La fiesta es un deporte. Los hinchas de Católica gozaron. Y también los de la U cuando el cuadro universitario dirigió técnicamente por Juegos de Sociedad, ingresaron al terreno de juego. 64.862 personas vieron este partido que fue dirigido por Salvador Imperatorio. La primera acción, bastante fuerte y polémica, se produce en el minuto de juego. Todos pensaron que Guevara le entró a la tibia del jugador Acosta. Los signos del jugador de Católica eran que le había roto la pierna. Y vamos a ver en detalles, con una cámara en la posición correcta, qué fue lo que realmente aconteció entre Guevara, que se llevó la tarjeta amarilla y Acosta. Vean, en ningún momento hay contacto con pierna con pierna, es el balón. Incluso casi se desinclató, vean ustedes. Bora, ¿qué le parece? Es difícil de juzgar, pero fíjense qué jugador defensivo hace con pierna izquierda. Con pierna derecha está correcto, pero con pierna izquierda no tanto. Y la gente católica reclamó mucho esta jugada, que casi termina en gol de Castañeda, que en todo el gran portero de la Universidad Católica Nelson Tape, que hoy estuvo fantástico. Ahí estaba bajando el balón el goleador Salas, y se va al piso. Ahí no hay codazo de Salas sobre Sergio Fabián Vázquez. La gente católica dice que sí, lo de la U, que es una jugada propia del fútbol. El imperatore nada cobró, y la U estaba muy cerca de abrir la cuenta. Y luego, a los 12 minutos, Juan Carlos Hudaños. No le da bien dentro del área chica de la Universidad Católica. Ahí está el lanzamiento de Guevara, solo, sin marcas, le da por sobre el arguero. Y si de discusiones se trata, esto ocurre en el minuto 25. Ahí es, hay mano de Sergio Fabián Vázquez, o de la U, que sí. ¿Qué le opina ahora? Pero no hay intención de gracias. Él protege su cuerpo. Es casi una acción distintiva del fútbol, ¿no? Incentiva, el protege su cuerpo. Y esta es una gran jugada, Lucas, que entre paréntesis, hizo un partido extraordinario, incertidumadamente, se fue leccionado, los aplausos para Lucas. Que reitera todo lo bueno que venía haciendo en el último tiempo con la Universidad Católica. La va a pasar Sergio Bernabé Vargas, es el primero de la U. Y esto, también es reclamado como penal por la gente de la U. El Juan Carlos Hudaños, indicada dentro del área, es Ardiman el que lo marca. Veamos. No hay contacto. No hay contacto. Esa es una jugada normal del fútbol, mucha gente reclama, así me metió el fútbol, realmente. Incluso pierde pie, Juan Carlos Hudaños, delantero de la U. El Imperator estaba muy, muy cerca, que a esa altura del partido ya, sobre 28 minutos, era muy tenso. Y esta otra es la jugada conflictiva. El chico Castañeda le saca el balón a grosito, queda pendiente en el suelo, y luego a Costa reclama un codazo. No hay tarjeta para el hombre en la Universidad de Chile, las amenazas y los grupos comienzan a venir. Ahí le saca el balón, carga por atrás, nuevo reglamento, falta, va a Costa, le da un puntazo abajo, reacciona el jugador de la U. Que hay codazo, hay codazo, que magnifica, también magnifica. Afortunadamente, en esa acción, Bura, no pasó a Mayores, ¿sabes? No pasó a Mayores, pero el árbitro debería monestar al jugador número 10. Y esta da la impresión de que es una patada tremenda, leo en contra de la Costa, muy bien, el capitán de la U reclama. Le muestran inmediatamente la tarjeta amarilla y... ángulo contrario. Vean esto. ¿Qué piensan ustedes que están en casa discutiendo? ¿Le dio o no le dio? ¿Le atacó? Sí, pero intención, porque la cosa reaccionó muy bien. Y le postó muy bien la amarilla al juez Imperatore, ahí, al hombre de la U. Y acá, una pena, un hombre que normalmente no tiene conflicto dentro del terreno de la Fuerza, se va con tarjeta roja. Nelson Parragués, la entrada sobre Marcelo Salas, la gente católica reclama, e Imperatore muestra la primera roja del partido. Observamos una vez más. Sí. Es justo. Es justo. Es justo. Sí, incluso ya lanzado, ya le mueve la pelota a Salas, infortunadamente. Porque la pelota no es en el juego. Una pena, ahí Católica se quedó con 10 hombres, tenía tarjeta amarilla, pero Imperatore le muestra directamente a la roja al partido de Parragués. Uno de los grandes valores de Católica, los minutos que entró. Y acá, si así fueron drásticos con el Chico Lobos, la gente del fútbol chileno puede hacerlo también con Acosta, que estuvo metido en todos los líos que hubo esta tarde en el estadio nacional. El juez solamente le mostró amarilla. Fue a consultar al juez de línea, señor Aros. Salas lo llevó. Y ahí se ve claramente, vean, ¿quién? Acosta. Sí, bien, ok. Que le muestra tarjeta roja. Vamos a ir de inmediato con una cámara baja. El porqué. Y cómo fue, podríamos llamarlo ese golpe de plomo con mano cerrada, que Acosta en superficie de Murri. Ahí está. En un cuadrilátero, a lo mejor lo gana por nocao, porque no se paró en largos minutos el mediocampista de la U. Ahí está, clarísimo. Esa es agresión. La gente de Católica reclamó mucho, pero es clarísimo el golpe de Muño de Acosta. Este argentino que ha hecho muchos goles, pero que infortunadamente tiene estos ocho. Ha ido a Murri fuera del terreno de juego. Y Olmos. Coloca una claridad alerta, lo lleva a hacer el partido de la U. que no hizo el rechazo, cuando ya estaba con 9 de goles. Excelente, Diego. ¿Le gustó el juego de Católica? Me gustó la organización que el equipo ha avanzado en el segundo tiempo. Ahí está un remate de Mardones. Dos que se conocen, que jugaron juntos en O'Higgins en la sexta región. Tapia, el portero, y Mardones. Este es Vázquez, el que levanta. Y aquí la gente de Católica dice que hay penales. Fuentes y Lucas Tudor. Da la impresión de que hay falta. Vamos a ver ángulo invertido, ángulo contrario. Va Lucas y Caio. ¿Qué le parece? Hay un contacto, pero no creo que hay intención. ¿Usted se dice si el juez cobra penales? Bueno, yo no soy juez, pero... O sea, no hay intención porque el Cudor se escapa. Es muy difícil decir. Así de esta forma terminaron los primeros 45 minutos. Y vamos de inmediato a ver qué pasa en la segunda parte, cuando Católica estaba con nueve. Ese estúper, otro de los que brilló, en general en Católica. Y la llegada de Lucas cuando Vargas la va a depasar. A esa altura merecían los aplausos, Bora. Merecía. Y aquí está la jugada que cambió la suerte de la U. Un golazo de Sergio Fabián Vázquez. Borucito Vázquez. Lo gritan, lo celebran y lo van a seguir celebrando por todas las semanas. Porque fue un golazo con un nuevo hombre. Cosa muy difícil en el fútbol. Pero fue muy bueno que Vázquez fue el ataque porque solo el fútbol estaba de mano. De todos los ángulos. El golazo de Sergio Fabián Vázquez que además gira a su cabeza para meter ese balón en el sangre. Extraordinario gol. Sí, así cualquiera lo grita, ¿no? Gracias, señor. Más de una situación de Católica. Y la U se va con todo en busca del empate. Que nunca llegó. Aredes, el Pato Mardones. Y ahí le cobran offside. El medio campista de la U. Vamos a ver. Aredes nunca está offside porque hay un hombre parado arriba que está evitando absolutamente la jugada. Se en línea le cobró o el juez le cobró a los otros hombres de la U que no intervienen en la jugada. No intervienen, pero todos están en zona activa. O sea, es muy difícil decir que esos dos jugadores no están en zona activa, o sea, por centro. Correcto. Valencia. Valencia. Y ustedes ya saben, palo. Y golosito. ¿Cree que hubiese sido justo un empate o una para este partido? O sea, el equipo de un estadio intentó, pero no tenía suerte en este partido. Y por otro lado, otro Católico tenía suerte de un campeón. La suerte de campeón. Así es. Guarda que está en el terreno del juego. De ahí que podría haber sido, le da los talones a Jara, otro de los que ingresó en el segundo tiempo. Y se salva nuevamente la Universidad Católica. En este juego hay que conjugar las dos cosas, ¿ah? Tener suerte y jugar bien. Y Católico. Tener, el Unistán no ha tenido paciencia en este partido. Centralizó demasiado el Sosocaca al lugar de Alberto Costado. Aquí hay otra jugada confusa. Es difícil de precisar dónde está el hombre de la U cuando sale el balón. Y si fuera lógica, pues voy a decir si el tipo de gol no salió el balón. Pero, infortunadamente, no podemos juzgar realmente la ubicación de Ronald Fuente. Que en esa altura ya estaba jugado con todo en ofensiva. De ahí a bajar a también Salas. Pero el juez había invalidado todo. Minuto 41. Ahora es Castañeda quien llega sobre el área católica de Guaito, Valencia. Así se desarrolló el partido durante los 90 minutos. Alegría para la gente católica, tristeza para lo de la U. Y católica que se dispara en la tabla de producciones. ¿Qué opinaron los actores? ¿Qué opinaron los actores?